Hola mis queridos seguidores. Bienvenido al canal. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta a los vídeos para recibir notificaciones de nuevas noticias. Sila Turcoglu posó en el columpio. La primera admiración vino de su amante A.L. Penabruz. Aquí hay pura belleza. Sila Turcoglu se menciona con frecuencia tanto en su vida privada como en su carrera como actriz. Turcoglu, quien interpretó al personaje de Doga en la serie Cranberry Servet transmitida por Show TV, compartió su pose en el columpio desde su cuenta de redes sociales. La primera admiración vino de su amante A.L. Penabruz. Sila Turcoglu continúa creando la agenda con sus publicaciones en las redes sociales. La exitosa actriz de 24 años, quien posó con un mini vestido en el columpio, fue apreciada en poco tiempo. No pasó desapercibido que A.L. Penabruz estuvo entre los que les gustó. Sila Turcoglu, que prefirió un mini vestido rosa con escote en la espalda, fue apreciada por su estilo. El compartir del famoso actor fue del agrado de miles de personas en poco tiempo. Turcoglu, de sus seguidores, lo compartiste sin saberlo, pensé que me estaba dando un infarto. ¿Ya no es demasiado esta belleza? Aquí hay pura belleza. El rosa le queda tan bien. Silachi, eres elegante y con estilo llegaron los comentarios. Sila Turcoglu y A.L. Penabruz posaron juntos recientemente en una reunión de amigos y anunciaron su relación. A.L. Penabruz, uno de los primeros en dar me gusta a la publicación de Turcoglu, recibió me gusta de sus seguidores. Encontrémonos en los comentarios.